¿Qué se han tomado ellos? Me quedo con la actitud de ellos. Es un partido en el que les demandaba antes de jugar, se lo demandaba ya durante la semana. Quería ver un equipo ya maduro, ya autónomo, independiente. No podía estar el míster con la varita mágica o el míster con la batuta, ¿no? Ellos son capaces de ser autónomos y son capaces de mantener su equilibrio y su nivel competitivo. Y hoy lo han demostrado. Y ya era hora de que lo demostráramos. Entonces, estamos en la jornada 8. Que se mantenga, que tenemos la capacidad, porque lo que ya demuestras una vez, ya lo puedes mantener. Pues mira, Fabián venía llamando a la puerta durante ya un par de semanas. Ya se había adaptado a la ciudad, que al final era un cambio de ciudad. Ya se había adaptado a la institución y a la exigencia y a la ambición de esta institución y del proyecto. Creo que el arranque de Fabián cuando entra, que es muy difícil porque el partido está muy complicado, muy complicado. Multitud de duelos, muy duro el partido, un checlaro muy presionante. Le generó la dificultad de meterlo por dentro con un motivo, que es que quiero que conecte con el partido interviniendo, aunque sea en un contexto difícil, porque estaba preparado para afrontarlo. Pero si te fijas, ha sido cuestión de cinco minutos para ya reajustarnos, llevar a Luque al pasillo central, arropar a Yasser y a Fran, por cierto partido otra vez muy bueno de Luque, que parece un tipo de 30 años y no deja de ser de 2003, que es muy significativo la mentalidad y la personalidad que tiene y lo que contagia al resto. Y ese Sergio en derecha y ese Fabián en izquierda nos permiten empezar a generarle bastante ruido y bastante dificultad al Jeklano ya en la primera parte. De ahí viene el gol y creo que si la primera parte dura más, yo creo que ya giramos el partido en los siguientes minutos porque el equipo ya estaba en eso. Y en eso ha seguido la segunda parte. Como te decía antes, equipo maduro, competitivo, estable. Mira, fíjate, para mí no es fuera de casa y creo que os lo dije el otro día. Para mí era una cuestión de que no habíamos remontado en Liga ningún partido, que cada vez que nos metían un gol nos temblaban las piernas. El día de la unión no nos temblaron las piernas cuando nos marcaron un gol porque fue el empate. Pero cada vez que nos habíamos puesto por debajo, como somos Ucam y como que tenemos que ganar, sentimos que tenemos que meter, cuando estamos por debajo, dos goles antes que meter el primero y el empate. Es decir, no éramos competitivos, no hemos sido maduros en esos partidos. Para mí no habla tanto de fuera o casa, sino habla de lo que ha ocurrido tras el gol. Porque el día de Antoniano, si recordáis, hasta el minuto 70 que recibimos ese gol, el equipo estaba muy cerca al ganar el partido. Con multitud de ocasiones, se dan dos penaltis, bueno, se dan una serie de circunstancias. A raíz de ese gol, el equipo se tambaleó. Y aún así metió un gol que se anula, que podría haber sido el empate. Yo te voy a contar el Betis, creo que hacemos una primera parte fantástica, e incluso un arranque de segunda parte muy bueno, hasta que aparece el gol y nos vuelven a temblar las piernas. Pues aunque para mí en el banquillo no ha sido nada agradable verme por debajo en el marcador, creo que era una prueba que teníamos que vivir y que el equipo tenía que demostrar. Porque así se lo he pedido antes del partido y así se lo he pedido en la semana. Y otra vez al equipo le pides algo y el equipo lo mejora. Ahora, lo que mejoras, lo mantienes. Porque si ha sido acabada de hacerlo una vez, ¿por qué no lo vas a hacer más? ¿Queremos remontar partidos? No, queremos siempre ir por delante. Pero esto es fútbol, el rival juega, el Yiclano hoy en los primeros 15-20 minutos salió tremendamente conectado, muy intenso y nos ha generado un partido muy difícil y se ha puesto por delante. Y nosotros no nos encontrábamos las sensaciones. Pues era el perfecto escenario para tener un gatillazo, ablandarnos y que el Yiclano nos hubiera devorado. Y creo que lo que hemos demostrado es justo lo contrario. Es personalidad como equipo y personalidad individual, porque el equipo está preparado para eso, como equipo y los individuos para afrontar este tipo de circunstancias. Y se lo han demostrado ellos a sí mismos. Y a mí también, que se lo pedía que me lo demostraran. Así que les tengo que dar la enaguna por eso principalmente. ¿De zorro? Pues mira, me engancho que no sé si lo terminé de responder lo de Fabián. Hablo de los dos. Porque además tienen un punto en común. Que es que venían trabajando las últimas semanas muy bien. De hecho que cuando tú entrenas sientes que el jugador está fluyendo. Está esplendido. Entonces, con Fabián había que encontrar el momento. Hoy se ha dado. Preveíamos que iba a ser un cambio muy temprano en el partido. De hecho, durante la semana cuestionamos mucho la posibilidad de su titularidad. Pero bueno, decidimos que arrancara desde el banquillo y esperáramos cuándo nos iba a aportar más. Ya lo hemos visto. Se ha dado una circunstancia en la primera parte. Una desgracia. Y creo que ha sido determinante, Fabián. Bueno, pues con Zorro venía en ese nivel. No ha sido cuestión de una semana. Para mí, las últimas semanas de Zorro, yo llevo trabajando con Zorro tres meses del año pasado, tres y medio, y siete meses, seis meses con él. Estas últimas semanas han sido las mejores semanas que yo le he visto a Zorro. Que coinciden con una conversación que tuve con él, no sé si hace tres, cuatro semanas, donde le reconocí ya que estaba muy bien, porque lo estaba, y que qué iba a hacer estando tan bien. Porque también le advertí que no sé si fue un sábado o un viernes que el domingo no iba a volver a vivir el partido desde el banquillo. Primero, qué iba a hacer, es decir, cómo iba a sumar. Y él rápidamente me respondió de una manera muy natural que él, a pesar de no jugar, iba a sumar desde el rol que le tocara y que iba a seguir trabajando. Lo ha demostrado, ha seguido trabajando y ha estado preparado para jugar cuando ha tocado. Hoy sentíamos que le tocaba por el nivel tan esprendido que estaba mostrando. Y creo que ha hecho un buen partido, la verdad, estoy muy contento con él porque ha transmitido seguridad, que era principalmente lo que le pedía hoy que él transmitiera. No queríamos que llevara el brazalete de capitán, el 10 en la espalda, que tirara los penaltis y las faltas, sino pretendiéramos que mostrara sobriedad. Y creo que lo ha mostrado, ha sido competitivo, ha entendido lo que demandaba el partido. Los números en casa son buenos. Si nos vamos a números, pues con los de hoy, 4 y 3 son 7 y 3 son 10 y 11 goles en favor y 2 en contra. Creo que son significativamente buenos, ya no solamente eso, sino la solidez y el nivel competitivo que muestra el equipo, no la seguridad en sí mismo. Insisto, yo no quiero diferenciar fuera y casa. Es verdad que esta categoría, por lo diverso que son los contextos de partidos, hoy veíamos que el Betis, si no me equivoco, creo que ha perdido contra el palo, como visitante. Un Betis que tiene jugadores espléndidos, de fútbol profesional. Y un palo que acaba de ascender y ha perdido. Entonces, las visitas son difíciles, pero para mí, en donde estábamos, y digo estábamos porque tiene que ser estábamos, era en que en los partidos de fuera de casa que se nos habían puesto feos, que había coincidido que habían sido los de fuera de casa, nos habíamos mostrado inmaduros, algo impropio del nivel que tiene esta plantilla. Y quiero hablar del pasado porque ya nos hemos demostrado nosotros mismos que tenemos la capacidad de remontar un partido ante un Yeclano de Adrián tan difícil y en el peor escenario que se te puede poner en un partido con este Yeclano. Lo personalizo en Adrián porque a él lo trabaja y ves un equipo que tiene una identidad. Y igual el peor escenario que se te puede dar es ese, que se te pongan por delante, que tú vengas de una derrota, que estén encontrando ellos esas buenas sensaciones y a ti te esté costando encontrar sensaciones. Bueno, no lo hemos demostrado, ¿no? Pues que se haga palpable y lo sintamos de aquí en adelante. Lo que se aprende se demuestra, se tiene que demostrar. Sí, obviamente nosotros tenemos que estar en esa parte alta pero a día de hoy la clasificación me parece que es algo en lo que no pongo el foco. De hecho, si me dices, soy consciente de dónde estamos porque me lo acabas de decir, ni lo he mirado todavía. Probablemente lo habría mirado por propia curiosidad pero que no me desgasta ningún esfuerzo en eso. Lo que tenemos que atender es en la mejora constante que eso es lo que nos va a preparar cada día mejor para el próximo partido y para ser más competitivos y para el final tener la certeza de que vas a poder encadenar una serie de resultados positivos porque estés preparado y eso es poner el foco en eso que es lo que creo que tenemos que estar. Veo un paso más que ha dado el equipo. No te diría un punto de inflexión pero un paso más. Creo que lo he dicho en otras ocasiones. Me preocuparía el día que el equipo le ponga el foco en algo que tiene que mejorar y no me lo muestre. Hasta ahora eso me da mucha tranquilidad que si le pongo el foco en algo que tiene que mejorar lo atendemos en la semana lógicamente luego el domingo lo vemos plasmado es decir, hay una transferencia que habla muy bien de los chicos habla bien del staff de que se planifica bien la semana y hay transferencia y hay mejora pero principalmente habla bien de ellos por muchos entrenamientos buenos que preparan que no estoy yo que a mí me veis aquí todos los días pero hay un staff técnico grande por mucho que preparara el staff la semana si el equipo no quiere no hay una mejora el equipo quiere y puede ahora no podemos estar todos los días exigiéndonos pasitos es decir, el equipo por sí mismo tiene que ser más globalmente hablando más competitivo para no todas las semanas tener oye, esto nos ha cantado mucho en esto no no, 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 oye macho que somos futbolistas que si estáis en UCAM es porque sois buenos se lo decía el lunes mira, les sentaba en el vestuario os conté una interioridad nuestra del vestuario y les decía que son muy buenos porque para estar aquí han pasado un filtro han pasado mucho filtro están otros clubes llevo mucho tiempo entrenando y el trabajo que se hace aquí para firmar a un jugador yo no lo había visto nunca por lo tanto es muy difícil que aquí se equivoquen en firmar a un jugador luego el jugador se tiene que adaptar y ahí hay una incertidumbre pero si están aquí es porque son muy buenos si son muy buenos lo tienen que demostrar cada día porque lo traen de casa llevan 20 años jugando al fútbol algunos o algunos hasta más de 20 eso se tiene que sentir y desde ahí tenemos que ser más competitivos y luego tendremos que atender a lo específico de cada partido y en eso que su grado de autoestima sea muy grande pero sin olvidar que todos los que estamos aquí somos de segunda red y si queremos tildarnos de otra cosa en mayo que lo hayamos ganado porque hasta ahora lo que somos somos jugadores de segunda red entrenadores de segunda red y yo quiero rebelarme ante eso y quiero ser de otra cosa en mayo y eso nos demanda ponernos las pilas todos de manera independiente no tiene que estar papá diciéndome que es lo que toca porque ellos tienen la capacidad hoy lo han demostrado que lo sigan demostrando